desgobiernos escándalos y culpables ajenos presidente donde quedó el hasta nos está matando columna de juan espinal el 7 de enero el presidente petro cumplió 17 meses de mandar este ha sido el gobierno que ha vivido el escándalo más aterrador de la política colombiana su hijo nicolás petro será llevado a juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito presuntamente recibió dinero de deudosa procedencia en época electoral que supuestamente ingresaron a la campaña presidencial como olvidar a la niñera y a laura sarabia la escuela de cabecera del presidente otro escándalo que dejó un policía muerto con muchos interrogantes y que probablemente dejará condenados o la institución de su principal alfil en el congreso de la república roy barreras y los mil millones que ha gastado su esposa en vestuario maquillaje y fotografías pero cuál será la fidelidad del presidente con sarabia que volvió al gobierno con más poder del que tenía al inicio del mandato el desgobierno es tanto que lo único que hace el presidente es buscar culpables especialmente señalar al gobierno duque de sus males han sido varias las oportunidades en las que el mandatario ha señalado de sus males al gobierno anterior como frente a la deuda pública supuestos actos de corrupción sobre costos en la recuperación de san andrés se atrevió incluso a manifestar que el fallo de la haya favorable para colombia fue producto de su gestión jurídica en el proceso a y recuerden que manifestó que la salida de la ministra irene vélez se debía a temas anteriores a su gestión además la joya de la corona la cancelación de los juegos para americanos en barranquilla evento deportivo de gran importancia para todos los colombianos la economía del país y nuestros deportistas el presidente petro buscado tantos culpables de sus males que desde su balcón con su discurso desafinado salió lanza en ristre contra la justicia colombiana medios de comunicación y como ya no tiene de que culpar al uribismo gradué enemigo al presidente bukele presidente el año de culpar al gobierno anterior ya se acabó asumar la responsabilidad de las masacres extorsiones atentados contra la fuerza pública población civil y contra el medio ambiente vivimos desafortunadamente en un mar de improvisaciones e incertidumbres este año que pasó por oscuro y lamentable basta con analizar algunas cifras del gobierno del cambio incumplió en 82 veces la agenda presidencial ha sido el gobierno que más cambios ha tenido en su gabinete en el primer año en total 11 ministros deporte hacienda transporte cultura agricultura ciencia educación salud interior de minas y energía en materia de seguridad sí que estamos mal en la última encuesta en bamer el 84 por ciento los colombianos manifestaron que la inseguridad aumenta se ha incrementado en 38 por ciento los combates entre estructuras ilegales al margen de la ley los retenes han aumentado pasando de 32 en 2022 a 46 al cierre del año anterior la extorsión tiene a la población atemorizada las masacres al 30 por ciento de diciembre según indepaz fueron casi el centenar con 188 víctimas fatales presidente donde quedó el hashtag nos está matando presidente gustavo petro el tiempo su gobierno se agota faltan 30 meses para que cese la horrible noche suerte su cuenta x y gobierne no busque responsables de sus males prende el derroche y ojo con la presunta corrupción